Ok, ahí te va otra. Esta es un poco penosa, ¿eh? Esta es un poco penosa. Fue el día que una amiga me... Bueno, contémosla con texto man. Vato, era 1914. Fue hace 84 años. No, este... Una vez, no me acuerdo por qué, Vato. Ahí en la misma prepa, ¿sabes? Estaba peleando yo con una amiga. Discutiendo, no me acuerdo. Creo que fue por una chica, ¿sabes? Ah, por mi novia, ya me acordé. Bueno, mejor contemos la historia completa, Vato. Antes de llegar a esta. Estas son dos historias que convergen en una misma, ¿no? Que convergen en una misma. Pero tengo que iniciar con la otra, entonces, primero. Pero esta creo que ya la había contado un poco. En la prepa, Vato, había una morra que yo le gustaba, ¿no? Pero yo no sabía que yo le gustaba. Este, esta morra, este, me... ¿cómo se llama? Me... Me... Eh, me escribió una carta, ¿no? Me escribió una carta, Vato, así. Y me la puso en uno de los libros. Pero, ¿qué pasa? Sacas de que cuando tú estás en la prepa, por lo general, no abres el libro. Por ejemplo, si tú vas en la parte, no sé, en la página 30, no vas a abrir la página 150, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, pues, la morra me puso una carta ahí. Este... Sí, ya la conté, ¿no? ¿Esa? Si ya la conté, entonces paso a la otra. Entonces, pues, la morra me pone una carta, ¿no? Una cartita. Pongámosle Sofía, ¿sabes? Yo le había puesto otro nombre. O sea, le cambié el nombre para no hablar de la chica verdadera, ¿no? Este... X. Este... Me puso esa carta, ¿no? Estaba en el libro de... No me acuerdo, vato, si el de química o el de... Uno de esos, vato. No me acuerdo, la neta. La cosa es que... La carta estuvo ahí como durante... No sé, vato, una semana, dos semanas. Este... Porque yo ni me di cuenta. Hasta que un día abrí el libro y... Cayó la carta, creo, ¿sabes? No me acuerdo al 100%, si te soy sincero. La cosa es que ya cuando la abrí... Dije... Y ya decían, ¿sabes qué? Me gustas mucho. Es que siempre me has gustado. Bla, bla, bla. Chuchuchun. Este... Y así clásico de morro. Le puso su labial y le pido un besote a la carta. ¿Sí? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo contigo? Este... Y le puso perfume, vato. Le puso perfumation a la carta. Huele rico. Eso me prende. Rico. Rico, exquisito. Maravilloso, increíble, apetitoso. Sabroso. Olía a obo, vato. Olía rico. Este... Entonces, pues yo dije... ¿Qué pedo, no? Eh... El pedo es que yo dije... ¿Quién es Sofía? Vato, ¿había tres Sofías en el salón? ¡Uy! ¡Qué premio doble! ¿Sabes? Entonces... Yo dije... ¿Qué pedo? O sea... ¿Cuál es? ¿No? Entonces... Pues... Me entró mucho la curiosity, carnal. Me entró mucho la curiosity. Y pues empecé a ver, ¿no? Dije... A ver... ¿Quiénes son? Porque había una como... Se llamaba... No sé... María Sofía. Es que no se llamaba Sofía, ¿sabes? Tenía un nombre más común... Que es muy común en México... Pero no lo quiero decir. Este... Y dije... Pues... ¿Quién es? ¿No? O sea... Me sentaba en la prepa, vato... Y miraba a las tres Sofías. Había dos que me gustaban y una no. Entonces... Yo estaba así de que... Pues... ¿Cuál será, vato? Entonces... Eh... ¿Cómo le hacía, sabes? Para decirle... Si ya habían pasado dos semanas, vato. Entonces yo decía... Vato... Es que... ¿Cómo le digo, carnalito? ¿Cómo le digo? ¿Sabes? Llego y les digo... ¿Qué onda? ¿Sabes? ¿Qué onda? ¿Qué onda la onda? ¿Qué onda la onda? Saludos, Alejandra. ¿Cómo estás? Entonces... Se me ocurrió un plan, ¿sabes? Este... Yo checaba y decía... A ver... ¿Quién se ve como que esté enamorada de mí? ¿Cómo le digo a mi ex? Entonces, vato... Dije... Ok... ¿Sabes qué? Entonces digo, vato... Dije... Vato... Sí... Sí... Dije... Primero dije... Pues la letra, ¿no? Entonces trataba de asomarme, ¿no? ¿Cómo escribían así? ¿Sabes? Cuando... El receso, lo que sea, ¿no? Sí... A ver... ¿Cómo escribe? Dije... Pero la neta, no. Estoy muy bueno viendo... O sea, distinguiendo quién es... Quién escribe bien y quién escribe mal, ¿sabes? Entonces... No, no me funcionó. Este... Segundo, dije... ¿Cómo le hago, vato? O sea, porque no le quería decir... Porque me daba pena decirle... Oye, apenas vi tu carta, ¿no? Entonces me la pasaba pensando, ¿no? De cómo le hago, vato... ¿Cómo le hago para... ¿Sabes? ¿Cómo le hago para saber... ¿Quién es? Y decía... Ay, espero que no sea la Sofía que no me gusta. Este... Había... Es que había una que me gustaba más, vato. La que más me gustaba. Y... Como que ya me estaba haciendo yo así como... Ay, es que esta... Esta Sofía sí me gusta, vato. Este... Pero... Entonces, dije... Vato... Dejó un beso... En la de esa. Hay que buscar esos labios. Entonces los miraba. Los miraba a los labios. Yo creo que me veía muy maníaco, vato. Mirándonos. ¿Sabes? Esos son tus labios, ¿eh, Sofía? ¿Quieres que los besé? ¿Quieres que los besé? Ok, no, pero... Les miraba a los labios, no, para ver. Esta... Esta... Esta es la Sofía, ¿o no es la Sofía, vato? Tampoco me funcionó. ¿No? No me funcionó, carnal. Eso tampoco me funcionó, ¿sabes? Fue como de que... ¿Sabes? No, no jala. Hola. Entonces dije, vato. ¿El perfume? ¿Sabes? El perfume. Así que regresé a olerla. A regresar a oler la carta. Dije, pues este debe ser su perfume, ¿no? Si ella puso este olor, es porque debe ser su perfume. Ya le quedaba poco olor a la carta, pero todavía tenía su esencia. Entonces... Pues trataba de olerla. Suena muy mal, yo sé. Suena muy mal. Trataba de olerlas. Este, y... Pues es raro, ¿no? Te tienes que pegar mucho, ¿sabes? Porque no todas las chicas se ponen así como que todo el perfume del mundo. Este, entonces ahí andaba yo. Este, y no, pues todavía no la encontraba, vato. No la encontraba. Hasta que un día creo que se... No me acuerdo qué se hizo, pero... Cuando las chicas van un poco más arregladas, X, ¿no? Vato, en una de esas yo me quedé en la puerta. Dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar en la puerta cuando crucen. Ahí las tengo que oler. Ahí va a oler todo el show. Y jaló, joder. Jaló, ¿sabes? Pasó. Y luego, luego lo sentí. Era la que me gustaba. Era la Sofía que me gustaba, carnal. Entonces. Dije, changos, malangos, carnalito pulpo. Y, pues, ya que la tenía ubicada. Pues ya, ¿no? Me dije. Me dije, ¿qué onda? ¿Qué onda, nena? Ay, nena. Ay, nena. Chama, me en 10 años. Entonces. Pues ya me dijo ella, ¿no? De que yo pensaba que no... O sea, yo ya no te quería hablar, ¿no? Porque pensaba que, pues, no te había gustado. Y no sé qué. O sea, porque, pues, ya nunca me contestaste la carta. Y bla, bla, ¿no? Y yo le dije, no, sí, sí me gustas. Sí me... Sí me gustas. Este. Y ya, pues, ¿no? Luego, luego empezamos a andar, vato. ¿Sabes? Luego, luego empezamos. ¿Qué acosador son eso? Ya sé, ¿sabes? Pero, ¿cómo lo conseguía, sabes? Yo sé que suena muy extraño. Pero, ¿cómo conseguía saber quién era? Entonces. Saluditos. ¿Qué? Hay nueve mil personas. ¿Qué chismes? ¿Qué chismes son? Ah, chismes. Aquí vamos de nuevo. Hola, amorcito. Corazón morado. Ya que ayer andabas bien concentrado con la lucha por recuperarlas. Tierras prometidas. No prestaste atención a lo que te dije ayer. Jaja. Pero no importas hoy. Paciente porque en verdad me encantas tanto y moneca algún día seré digna de que me respondas a los tantos elogios hacia su merced. No ve el mal. No hay día en que no piense en esa. ¿Tú eres idiota o te parió un teletubi? Carita preciosa en esa barbita y de esos bellos y encantadores ojitos que brillan más. Sí, sí, ya a la chingada. La cosa es que, oye, vato, la peor relación que he tenido en mi vida, carnal. Bueno, tal vez no la peor, ¿sabes? ¡Eh, palepapacito! Este, vato, no manches, Sofía era un infierno viviente y todavía no lo sabía, carnal. Todavía no lo sabía. Oye, pues empezamos a andar todo bien, todo tranqui, ¿sabes? Este, y hay cosas que yo cambié, ¿sabes? De la historia. Eh, eh, la primera vez que la conté, pero ahora la voy a contar con más detalles, la verdad. Pues ya, como la conté, pues ya yo lo, ¿sabes? Al cabo, están nombres cambiados y todo el show. La cosa es que empezamos a andar, ¿sabes? Desde luego, desde el principio la relación fue muy intensa, carnal, ¿sabes? Estábamos en la prepa los dos. ¡Uh! Este, y fue muy, muy intensa, ¿sabes? O sea, fue así como que... Eh, la cosa es que... Eh, este... Oye, pues, Sofía era muy celosía, carnal. ¿Te recuerda alguna historia a esto? ¿A tu vida normal, carnalito? Era muy celosía, vato. Y siempre estaba... Siempre estaba de intensa. La cosa es que empezamos a andar y todo bien, todo tranqui, todo fresqui hasta ahí, ¿sabes? Hasta ese momento todo está bien. La cosa es que... Carnal. Era muy celosa y muy intensa, ¿sabes? Tóxica, a más no poder, carnal. Pero esas tóxicas, nivel... ¿Sabes? De... De castrosa, de que... ¿Y luego por qué le hablas a este? Porque... Si ya les hablaba antes de... De ti, ¿sabes? Estamos en la misma prepa con el San Pedro. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Entonces... Este... La cosa es que... Duramos súper por... Por porquísimo. Súper poquísimo, ¿sabes? Tienes carbón. Sí, pero lo quiero por otra cosa. Ah... Se me va la onda de lo que estoy haciendo. Duramos súper poquísimo. Pero la cosa es que... Un día, carnal... Este... A pesar de que ella era celosa... Y la... Y la señala, lo que tú quieras... Oye, pues llego... Yo a la prepa... De por sí mis amigas me decían... ¿En serio vas a andar con esa? Tú no sabes. Pero yo decía... Yo... Ojos cerrados, carnal. No quieres escuchar. Porque luego... Este... Si le dices a Sofía... Y Sofía te dice... Ay, por... Me tienen envidia o cualquier cosa, ¿no? La cosa es que un día llego, gato. Y pregunto, ¿no? Oye... ¿Y Sofía? ¿Se fue con un vato en una camioneta? ¿Ah? Y dije... Bueno, a lo mejor es su primo, ¿no? ¿Su hermano? Yo qué sé. Ah... No, pues está bueno. Pero no era su primo. Ni su hermano. Y me dicen senpai. Este... Oye, pues no. Pero luego le dije no. No, no, no. No, no, no. Y no, y no, y no, y no. Pero sí. Pero sí, carnal. Pero sí, mi carnalito pulpo. No, 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 no. Y no. Pero sí. Y... ¿Sabes? Cuando esas veces que dices, me tengo que calmar. ¿Sabes? A lo mejor estoy de celoso yo. A lo mejor yo soy el complicado. A lo mejor yo tengo la culpa. Y yo no lo sabía. Con razón en el teléfono. Ahí estás todo el día. Dónde me, por favor. Si tus amigas, mis amigas tienen novio y yo también puedo tener. Bueno, la cosa es que, pues, ya me di cuenta de todo el show, carnal. Y decidí cortarla, ¿sabes? Le dije, ¿sabes qué? Ahí muere, morra. Ahí muere. ¿Sabes? ¿Sabes? Seamos compas mejor. Habla lo que tú quieras. La cosa es que la calabacié, porque la corté, carnal, en la prepa, ¿sabes? Me la llevé a la plaza, que estaba por la prepa. Y ahí es donde la corté. Y no le dije, ¿sabes qué? Ya. Ya estuvo bueno, chavo. Y ahí es donde la corté, no. Y yo pensaba que no iba a doler, porque, digo, no teníamos tanto, vato. Teníamos, estoy hablando como de tres malditos días, cuatro, tal vez una semana. No recuerdo al cien. Pero no duramos nada, carnal, ¿sabes? Todo fue tan pasional, porque lo nuestro fue tan pasional. Ah, no duramos nada, carnal. Entonces, oye. Volteo. A ver, así. Y estaba llorando. Y yo, qué pedo. Qué pedo, vato. Qué, what the fuck. Y, ¿sabes? Cuando una chica llora, no sé si es un instinto masculino o qué, pero te sale como que ese instinto de querer decirle, tranquila. Ya, oye, ¿qué es eso? Es que, ¿qué pedo? Y no, me había entendido. Y dice, no. Te vas a acordar. Y le decía, no, no sé. Cálmala, cálmala. Cálmala, cálmala, ¿sabes? Y luego se va, vato. Y, pues, yo me quedo sentado en la plaza, ¿no? Pues, es que estábamos bien cerca de la prepa. Me quedo sentado. Y digo, bueno, pues. Ya, ya fue, ¿no? Ya, pues, X. Oye, pues, vienen luego de rato a hacérmela de pedo, carnal. O sea, vienen de hacérmela de pedos amigos míos y amigas de ella. De que, ¿por qué le hiciste eso a... Ay, casi se me sale su nombre. A Sofía. Eras un maldito. Vato, todos empezaron a pensar que yo era un maldito, ¿sabes? Un maldito usador de mujeres. Y yo, ¿what? Pero si ella se fue en la camioneta, ¿sabes? Con un vato que resulta que era su... Su otro obligue, ¿sabes? ¿Sabes? Pero ella manejó de que, no, es que es un desconfiado. Maldito macho opresor. Lo odio. ¿Sabes? Celoso. Se resulta que yo era el celoso compulsivo, carnal. Y yo la había cortado porque soy un maldito celoso. Y solamente no quería que viera ningún hombre. Y yo, ¿qué? ¿Equiumi? 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 Vato. Todavía no termina la historia. Apenas inicia el infierno, carnal. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Este, fue una relación muy intensa, ¿sabes? O sea, desde los... Desde los primeros días, carnal. Tú sabes, ¿no? Acá. Vamos a decirlo con todas sus letras, ¿sabes? No creo que estén tan chiquitos. Hubo cuchineno. Cuchineno. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te mienta? Este, y... Pues fue muy intensa nuestra relación de una semana, ¿sabes? 24-7, literalmente. Ja, 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 ja. A ver, si están chiquitos, vayanse a dormir mejor. Ja, 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 ja. La cosa es que... Pues así ya es sano. Este, oye. Ese mismo día, aquí es donde entra la otra historia que converge, ¿sabes? Ese mismo día, en el chat. En el chat. En la plaza. What the fuck. Este, vino otra amiga que también me la hizo de todo, guato. Y ahí yo estaba tratando de explicarle de que, morra, yo, yo no, no soy ya. No soy ya. ¿Sabes? Este, entonces, ella de que, no, eres un maldito. Y así se, y se volteaba, ¿no? Y yo la agarraba un poquito del hombro y le decía, escúchame. ¿Sabes? Por inercia, ¿no? Porque cuando a Dios te quiere ir y le quieres decir algo y no te escucha, le dices, escúchame. No. Este, luego de una vez se dice, no, porque eres un maldito. No, eres un maldito macho opresor. Y yo, que no. Así que se voltea otra vez y yo le hago así para que se detenga. Y sin querer, le agarra la ch... La bubi. Espera. Y entonces yo le digo, oh. Me dio un cachetadón, bato. Imagínate, pues eso me convirtió ahora sí en un maldito macho opresor, maldito. ¿Sabes? Un maldito aprovechado de mujeres, carnal. ¿Sabes? Yo así, espera. Espera, Freddy. Poing, poing, poing. Uh. Y yo, no, no lo hice. No, me dieron mi cachetadón, carnal. Como historia de anime Pero en el anime Si les pegan o no, no me acuerdo La cosa es que me metieron mi cachetadón Pero aquí no Aquí empieza lo peor vato Se viene lo peor Entonces Pues X Después yo era el malo vato Yo era el maldito malo Yo era el malo de esta historia Odiado por la gente Era como Ahí va el maldito macho Y yo así Y como era mi personalidad Era de que cuando la gente me tira hate A mi Después yo me convierto en No hago como que el intento Mucho por justificarme Porque a mi no me gusta ese pedo A mi no me gusta ese pedo carnal De andar llorando Sabes Entonces fue Empecé a actuar Indiferente Así de que Sabes Si Simón Si soy ¿Cuál es el pedo? Sabes Pudranse todos Sabes No tenía ganas de andar diciendo No Ella es la mala Ella me La cosa es que Pues así fue Un tiempo Así me miraban feo Me miraban mal Este Y pues X Y yo pues X Ya que Sabes Ya que Igual cuando Eres Un chico malo Como quiera X La cosa Es que pues pasó el tiempo Y se fue calmando las cosas Se fueron calmando las cosas Y pues ya pasó Y luego ya empecé a conocer a otra chica Este Y pues olvídate O sea Ella estaba así como que Un poco Temerosa ¿No? Porque pues Había escuchado cosas de mí El maldito macho Pues Yo le dije Pero mírame Conóceme O sea Este soy yo Este soy yo O sea No lo que dicen O sea Vas a hacerle caso A lo que dicen muchas personas O a lo que ves Ajá Entonces Este Oye Eh Pues ya empecé a andar bien Vato ¿Sabes? Empiezo a hablar bien Con Con Esa chava Y Bueno pues está bien ¿No? Y en una de esas salidas Vato Como era un lugar chiquito Donde vivía La verdad En una de esas salidas Andaba con ella Y adivina Quién me topo Carnal Adivina Quién me topo Carnal Es correcto Es correcto Y me miró Y la miré Se enojó Y me enojé La miré La miré carnal La mismísima Sofía La de todo el Pedro Vato Pero pues la ignoré ¿No? Porque pues yo iba con Yo iba con esta Otra chica Fue así como que ¿Sabes? Para mí fue como Pero para Sofía No fue ¿Sabes? Porque Esa Es que estas chicas Esas No digo que todas Pero ese tipo de chicas No No coinciden Que tú seas feliz Si no es con ellas ¿Sabes? No coinciden ¿Sabes? A lo mejor es porque Éramos jóvenes Estábamos en la prepa Pero Fue como de que ¿Cómo que ya tienes a otra? Y yo no lo sabía Con razón En el teléfono Y estás todo el día Tratame por favor Si me dicen Bueno La cosa es que Eh Pues yo lo ignoré Vato Dije ¿Sabes? Dije Yo lo sabes No me importa Ya no siento nada Ni andando borracho He contestado Tus llamadas Oye Pues El dicho y hecho Al otro día Empezó a molestarme Vato Hay que Oye Te quiero ver Y yo ¿Me estás hablando Otra vez? Si es que te he extrañado Y yo ¿What? Te la pasaste Hablando mal de mí Diciendo que era una basofia Y bla bla No No Pero es que yo te extraño En el fondo Es que se salieron Las cosas de control Tú sabes What's on it Y yo No 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 Y así no Empezó a hablarme Carnal Y a buscarme Y así Y yo no carnalito No no quiero saber Ya no quiero saber nada No quiero saber nada Este Pero pues En una de esas Sabes Este Yo la ignoraba Y a cada rato Estaba ahí molestándome De que no Y a poco ella es tu novia Y yo No Le dije Apenas andamos quedando Y dice Ah Pues yo siento que ella No te conviene Sabes Y yo Morra Tú ya ni siquiera Somos amigos Que vas a saber De lo que me conviene O no me conviene Sabes Yo no entiendo Por qué Por qué Por qué hacen eso Sabes Hasta la fecha X ¿No? Yo seguí O sea Cotorreando con la otra chava Incluso iba lento Sabes Sabes Con esta chica Iba lento Porque Me gustaba bien Sabes Ya no solo era un gusto Como que físico Sino era como que me caía bien Era chida Sabes Esas chicas que te sonríen Así Y tú la miras Y dices Ay que bonita sonrisa Sabes A lo que me refiero Que estás con ella Vato Y te impregnan De su sustancia Y me refiero A su Vibra Sacas De que estás con ella Y estás muy a gusto Carnal No estás con ella Y estás así como que Sabes Así Esa chica Ese tipo de chicas Carnal Sabes Entonces Yo estaba muy Muy a gusto Estaba así como que Ay Me estoy enamorando Y ella no lo sabe Allá pertenece Mi alma Y mi mente Entonces Oye Pues no lo soportó Sofía Carnal Sabes No soportó Que la estaba olvidando Sabes Que ya estaba pasando de ella O sea Que ya Que ya había sido You know Entonces Pues un día Se presentó Carnal En mi casa Yo vivía solo En ese tiempo Sabes Tenía 17 años Pero vivía solo Fue la primera vez Que me fui a vivir solo X Cuando abrí la puerta Carnal Era el mismísimo Diablo en persona Entonces Carnal Tengo que confesarles Tengo que confesarles Carnal Que ese día Pues como ya estaba En mi casa Que le decía Bato Lárgate de aquí No te quiero ver Nunca Sabes Ya estaba ahí Carnal Sabes Ya estaba ahí Que hacía Pues Entró Le dije Pues pásale No Y empezamos a platicar No de que Que onda Le dije Pues que Que quieres aquí No Que quieres aquí Sofía Es que te extraño Mucho Y pues no me contestas Los menchaques Yo le dije ¿Por qué será? Dice No sé No sé Yo te he extrañado Mucho Cuando te hacen Esa voz Carnal Así Sabes Y hasta Aparecen la pura Verdad Y tú así Pero yo estaba Ya estaba Ya estaba Ya estaba Enamorado De la otra sonrisa Carnal O sea Ya valía queso Sabes Ya valía queso O sea Ya que me importa Sabes Que me iba a importar Sabes Pues si está bien Le dije Está bien Le dije Pues si quieres Terminemos bien A pesar Fíjate Fíjate Porque es lo que un hombre hace A pesar de que Me había hablado Levantado calumnias A pesar de que convenció a todos De que yo había sido el malo Sabes Yo le dije Bueno Seamos compas Ya Sabes X Y a lo pasado Pasado Sabes Dije Está bien Pues no Yo no me caes O sea No te odio La verdad No te odio Ni me caes mal O sea Simplemente Cada quien O cada quien Anda en su onda No, no, no Tú no te metas Bueno Este Dije Seamos compas Y ella me dice Es que yo no quiero ser Solo tu amiga Echiumi Echiumi Oye Le dije Es que no puedo hacer nada más Le dije Ya estoy enamorado Le dije No Utilice exactamente Las palabras enamorados Le dije Es que ya tengo alguien Que me gusta más Y me dice Sofía Ay Perdón Bueno, yo le digo Es que ya tengo a alguien más que me gusta ¿Sabes? Ya tengo a alguien más que me gusta Vato Se me sienta En las piernas Y me dice ¿A poco te gusta más que yo? No, mejor Lo que se viene Oye Fortuna 2 por 18 Jalo Hola, siempre Me saludas a mí Y a mi amiga Me llena el otro corazón rojo Cara de por favor Me llena Bueno Vato A ver Vato Se me sienta En las piernas Y me dice ¿A poco te gusta más que yo? Y yo le digo ¿Sabes? Como un buen hombre le digo Sí Le digo sí 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 Seguro Tengo que aceptarlo Tengo que decirlo No soy un santo Tampoco ¿Sabes? No soy un No soy todopoderoso Pequé carnal ¿Sabes? Pequé carnal Caí Caí Antes ¿Sabes? En ese punto Caí O sea No lo niego ¿Sabes? Ahí sí caí Después de eso Sí caí Vato ¿Sabes? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir carnal? Sí caí ¿Sabes? Y pasó pues lo que tuvo que pasar ¿No? Pasó lo que tuvo que pasar carnal Este Y pues Pasó carnal ¿Sabes? Y Este Y ya no todo bien Y luego ya Le digo oye O sea pues sí pasó ¿No? Pero La verdad es que yo estoy Quedando bien con esta chica ¿No? Dice no está bien ¿Sabes? Es que ya te extrañaba Me dijo Vato Fue una trampa carnal Fue una trampa Fue una maldita trampa carnal ¿Sabes? Al otro día Le dijo Le dijo a la otra chica ¿Sabes qué? Estuve con Pues conmigo ¿No? ¿Sabes qué? Y así ya sabes Y la otra morra pues me habló Bueno cuando la vi ¿No? Me confrontó y me dijo Es verdad y así Pues como un hombre tienes que decir la verdad carnal Pues sí Y lloró y lloró Y ya me dijo No quiero saber nada de ti No quiero saber nunca de ti Sabía que no debía confiar Sabía que eras lo que decían Sabía que eras lo que decían Y yo No manches vato ¿Sabes? No manches Entonces Pues Fue así como Y luego ¿Sabes qué fue lo que me dijo la maldita? Sabes Es que si no vas a ser feliz conmigo No vas a ser feliz conmigo Así pasó carnal Oh yeah ¿Sabes? Y ya nunca supe nada de la otra chica ¿Sabes? Porque realmente pues sí De mi vida me sacó Y ya nunca quiso saber de mí ¿Sabes? Y pues lo entiendo ¿No? Lo entiendo Pero al menos pues le dije No pues ¿Sabes qué? O sea pude haber mentido Sacas Pude haber mentido Haber dicho No Está mintiendo Poco le crees Pero pues sí le dije Sí Sí pasó Sí pasó carnal Oh yeah Carnal Ahí Tengan cuidado ¿Sabes? Tengan cuidado de A quién Con quién De quién se enamoran carnal O con quién andan ¿Sabes? Sabes Te pueden tender Una trampa ¿Sabes? Por nada más por el simple hecho de De hacerlo Sacas Bad ending GG carnal Ye 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 Y la mire Y me miro Tu 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 Se acabó Se acabó